Paraná Gabriela todos los días inician a las 4 de la mañana. Levantarse tan temprano es la única manera de evitar el tráfico y llegar a tiempo a su trabajo. Su historia es tan solo un ejemplo del vía crucis diario que millones de guatemaltecos deben enfrentar en las calles y carreteras de Guatemala. Bueno, me levanto más o menos como a las 4 de la mañana y preparo todo lo que tengo que llevar. Más que todas las cosas del bebé, porque creo que eso es lo más importante para mí. Pues mi bebé se me ha enfermado varias veces por el frío y por el sereno de la madrugada. Es como bien difícil la situación de estar madrugando, de dormir unas cuantas horas. Creo que eso viene a la larga a afectar los nervios. Según Amílcar Montejo, el principal problema es la cantidad de vehículos que hay. Solo en el área metropolitana se movilizan más de un millón de vehículos todos los días. En total son más de 5 millones de personas las que habitan en el área metropolitana. Pero la gran mayoría vive en los municipios aledaños a la ciudad capital. Desafortunadamente es en la zona central, donde se concentran los servicios y fuentes de trabajo. Lo que obliga a que todos los días millones de personas saturen las carreteras para poder realizar el largo viaje desde sus hogares hasta la ciudad de Guatemala. En el área central del área metropolitana de Guatemala se concentra el 80% de servicios y de oportunidades. Entonces el problema es que todos los días, a partir de las 4 de la mañana, todos quieren entrar al área central. Y después de las 5 de la tarde todos quieren salir. ¿Cómo solucionamos el tráfico? La situación del tráfico en Guatemala afecta directamente el bienestar, salud y estilo de vida de las personas. Económicamente se pierden cerca de 30 mil millones de quetzales al año debido al tráfico. Este es un problema mayor de índole nacional y por lo mismo es urgente que las municipalidades y el gobierno central empiecen a trabajar todos juntos por encontrar soluciones viables a esta problemática. Una de las prioridades debería ser la creación de un transporte público más seguro, confiable y eficiente que comunique todos los municipios de la región. Sin otras opciones de transporte es imposible pensar que las personas van a dejar de utilizar sus carros. Realmente esta es una ciudad, o sea, esta es una metrópoli que va más allá de una sola municipalidad. Y en esta ciudad se produce arriba del 60% del PIB del país. Entonces merece que el gobierno central de alguna manera tenga un involucramiento económico y en las soluciones para estos proyectos. Ya desde hace muchos años debiésemos ser administrados como un ente regional, una región metropolitana, no como varias municipalidades que tienen una dinámica y que cada uno la administra de manera aislada. Pero para eso tiene que haber voluntad política. Sí veo difícil que esto pueda cambiar y no sé si el gobierno en realidad tiene interés en este tipo de situaciones, pero yo veo que no es algo que se tome en consideración. Según expertos, es necesario que Guatemala cuente con transporte público más seguro. Se promueva el uso de vehículos alternativos como el de la bicicleta y la población haga esfuerzos como el del carpooling, o sea, compartir carro. Pero para esto es necesario voluntad.